El cliente siempre tiene la razón. Así es, el cliente siempre va a tener la razón. Así usted, como gerente, como administrador, como representante de venta, como ejecutivo, sepa más que él, él es el que le paga sus servicios o sus productos. Así que él siempre va a tener la razón. Usted simplemente guíelo.